Música Ok muchachas Aquí estoy yo Marisol Una vez más con ustedes Un beso a todas Y muchísimas gracias por todos esos comentarios Tan chulos que siempre me dan Y siempre apoyándome Estoy súper encantada y súper súper feliz Por tanto tantas amigas que tengo aquí Bellas que ahí dándome apoyo Para que este canal siga continuando Muchachas y es que para arriba que vamos Primeramente muchachas antes de yo empezar Con este video yo tengo que mandarle un buen saludo A varias de las muchachas también que me los han pedido Antes de que se me olviden El primer saludo vendría Sino para mi Daria Millares muchachas Un beso para ti Para Milagro Cruz del Salvador Dayanara de República Dominicana Mi amor Casi cerquita de Puerto Rico Carolina Yane Pedraza Guevada Mi amor Un beso grandísimo para ti Y otro saludito para Giselle Santo Un beso a todas muchachas Las quiero muchísimo Ok ya terminamos con ese saludito Ahora muchachas el video de hoy se va a tratar bien interesante Este video Este yo les había hecho un video antes Y les voy a dejar el link para las personas y las muchachas Que pues no me conocen o que nunca han visto Pues pueden darle click a ese video Para que vean exactamente todos los productos naturales Que yo les había explicado a ustedes una vez Con ese video que se trataba de eso Hoy el video como yo me organizo con mi equipito de limpieza muchachas Y en este caso solamente lo que yo voy a necesitar Vamos a necesitar son dos o tres ingredientes Los preparamos en la casa muchachas Es solamente lo que vamos a necesitar Más al frente les voy a mostrar exactamente el envase Que es un envase verde Que es el que les había mostrado en el video anterior Y ahí es donde yo voy a echar todo eso Simplemente para que ustedes cojan ánimo Y les va a dar más ánimo de limpiar Mientras que nosotros tengamos todo en el equipo Y todo dentro de ese cajón Donde nosotros queremos que esté muchacha Entonces ahora vamos a ir Y yo les voy a mostrar exactamente los productos Que yo solamente voy a utilizar Muchachas aquí hechos por mí Quédense aquí conmigo muchachas Porque vienen más videos Y otra cosa que les quería decir bien rapidito A venir me están pidiendo más videos de limpieza Claro que si van a venir más videos de limpieza Decoraciones y todo eso Pero yo quiero primero antes de todo Pues tenerle el envase preparadito muchachas Para que si ustedes se cojan más ánimo muchachas Y les se motiven más Ya después de este video Ya entonces ahí vamos a empezar a hacer los videos de limpiar Vamos a decorar Vamos para mi sala Vamos para donde quiera muchachas Así que quédense conmigo Para yo enseñarles lo que yo uso Para limpiar y cómo yo preparo mi equipo de limpieza Muchachas Ok muchachas Aquí están todos los ingredientes Que solamente yo voy a utilizar Para yo preparar mi equipo de limpieza Les quiero mostrar la caja De lo que Del bicalbonato Muchachas Porque muchas muchachas Me han estado preguntando El polvo blanco Que es el que nosotros Tenemos que tener en la casa todo el tiempo Porque esto es lo mejor Para todo en nuestra casa Así es que Así es El polvo blanco Del bicarbonato Que nosotros vamos a necesitar Y que yo voy a utilizar Para mis ingredientes de limpieza Vinagre blanco muchachas Este es el que yo uso Este lo consigo en Walmart Alcor Como pueden ver Líquido de fregar Pueden usar cualquier líquido de fregar Pero en este caso Pues yo uso el palmolive Que este es muy rico Estos son los que yo voy a usar Muchachas Los líquidos que yo voy a usar Ok Entonces aquí Ustedes saben que Si han visto todos mis videos Y no se han perdido Ni uno de mis videos Estos son los que usualmente Siempre uso yo aquí Para olor Para todo Les he hecho varios videos ya Aquí voy a usar el de limón Y me gusta usar el de lavanda Es los preferidos para mí Para yo ponerlos en los productos de limpieza Y este que no me puede fallar también O sea Yo lo que hago es que los uno todos Y este líquido que ustedes ven atrás Yo los consigo Los consigo en los potecitos vacíos Los consigo en Michael's Como un gotero Entonces yo lo compré Porque estos tres ingredientes que ven aquí Son los que yo voy a añadirle ahí adentro Porque eso es lo que pues yo uso Y de ahí es donde yo le echo las gotitas A los líquidos que yo voy a usar Muchachas Esa es la razón por la cual yo tengo Esto que lo pueden conseguir también Es muy útil Pero los que voy a usar para yo limpiar Y para yo organizar mis líquidos y productos de limpieza Son estos que están aquí Muchachas Ok muchachas Aquí les voy a mostrar exactamente Lo que yo solamente mantengo en este cajoncito tan pequeño Que lo consigo muchachas en la tienda de a dólar a un dólar Tres botellitas es lo único que vamos a necesitar Para nosotros tener nuestro kit de limpieza Yo solamente utilizo tres botellas Que las podemos conseguir en Walmart Donde ustedes quieran Un cepillito Que eso no nos puede fallar en los baños Esponjitas Muchachas Los pañitos Que son ricos para limpiar espejos Y también para limpiar a 98 centavos en Walmart No podemos esperar más nada muchachas Mi plumerito Que tampoco me puede fallar Para mi limpieza Un paquete de servilletas Por si acaso Opción de ustedes Tal vez para el toilet Para algo que ustedes Quieran solamente botarlo Pues es bueno también tener Y no el rolo entero Solamente podemos poner Un paquetito Entonces aquí yo voy a mantener Un cepillito Como siempre les he dicho Para los toilets Esto lo voy a utilizar Me van a preguntar por qué Pero yo me imagino Que ustedes sabrán Para qué es Cuando yo les enseñe Son palillos de pinchos Los uso Me encanta tenerlos también En mi equipo de limpieza Les voy a explicar Por qué lo uso Y para qué Aquí mantengo el baking soda Aquí bien chévere Miren eso Aquí mantengo también Esto lo voy a hacer Llenar de alcohol Porque esto yo lo utilizo Con estos algodoncitos Que ven aquí Que es lo que yo uso Para limpiar algunas cosas Que con estos palitos de pincho Para limpiar algunas superficies Que no se pueden limpiar Y que con una esponja No se pueden limpiar Aquí como pueden ver Esto es alcohol Muchachas Si es alcohol Esto le da un poquito de color Por si ustedes le quieran Añade Muchachas Y nada Esto es lo único Que yo voy a mantener Adentro De mi equipo De limpieza Muchachas Ok Antes de yo preparar Mis productos naturales Yo voy a prenderme Mi difusor Y vamos a también Estar bien seguras De que nuestro hogar Este oliendo Natural Y agradable Muchachas Ok muchachas Aquí vamos a empezar Yo sé que ya yo les he hecho Varios videos De esto muchachas Pero a mi todavía Me siguen preguntando No se si es que No han visto el otro video Que les había hecho Que fue solamente De productos de limpieza Yo les voy a dejar El link Para que por favor Le cliquen Para que vean Todos los productos Que yo hice en este video Que se trató solamente De eso Este Ok pues ahora Se va a tratar Pues como les había dicho Yo preparando El kit Para limpiar Pero como Yo quiero hacer Todo así Como con detalles Y todo Yo les voy a mostrar Algunos sitios Con lo que yo limpio Para que así Pues tengan más o menos Una idea Esta es la boterita Que yo voy a usar Para limpiar Todas las superficies Ok muchachos Ya tenemos La boterita preparada Vamos a echarle Media tacita De agua Después media tacita De vinagre Más después Vamos Después que le echemos El vinagre Entonces le vamos A echar Líquido de fregar Y después Para que eso Tenga un olor rico Muchachas De entonces Le vamos a echar Echarle ese aroma Tan rica Que es la que Siempre les digo Que le he hecho De limón Fruta Y lavanda Esas son Mis preferidas Ok muchachas Para limpiar Los espejos Siempre me gusta Mantener En el equipito En el kit Me encanta Tener alcohol El alcohol No me puede fallar En el kit También Pero en este caso Si queremos Usar el vinagre Para limpiar Los espejos Lo que vamos a hacer Es que vamos A Llenarlo Media Como pueden ver Aquí Media Taza De Agua Media Taza De Vinagre Eso es Lo único Que vamos A necesitar Lo tapamos Le damos Una Movillita Y Como les dije Ya yo le tenía El sticklercito Ready Se lo ponemos Para que estemos Seguras Que esto Es simplemente Para limpiar Espejos Muchachas La León Espejos El El No Música Este es el que yo uso para desinfectar, desinfectar serían toiles, bañeras, este yo lo utilizo en especial en mi baño y esto desinfecta totalmente. Yo diría por lo menos media taza de agua, media de alcohol, y muy importante los olores. Yo en este caso le voy a echar el olor al por lo menos 10 gotitas. Ok. Lo tapamos. Y listo muchachas, ready para limpiar. Música Ok muchachas. Ustedes se acuerdan que yo les había comentado de los palitos de pinchito. Estos palitos yo los voy a usar para la rendija de algunas superficies que a veces ni los mismos cepillos pueden entrar. Entonces yo solamente voy a coger este algodoncito, lo vamos a, yo lo voy a poner así como así, le voy a hacer como a poner, dándole vueltitas así. Y ustedes quieran, le pueden poner una gomita, o sea, como ustedes quieran, yo por en este caso pues le voy a poner una gomita. Más o menos pues que quede así. En este caso lo que hago es que cojo el envase, esto yo siempre lo mantengo, es muy bueno mantener un envase de alcohol muchachas. Aquí le vamos a echar el alcohol. Y entonces en este caso yo lo mojo, miren que rico, vamos así en las rendijas. ¿Ven? Porque hay veces que esas partes como que se hacen tan difícil salir, que hay veces es súper difícil. Entonces hay partes que uno no puede sacar y la parte esta de atrás, déjame ver si le puedo dar. Esta parte de atrás muchacha que es tan difícil. Ok muchachos, ahora vamos a ponerle ese colorcito rico y precioso para que esas botellas de limpieza hechas en la casa se vean más bellas. ¡Gracias! 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 Ok, ya nosotros tenemos nuestra canasta preparada con nuestros líquidos preparados, hechos por nosotras y ya tenemos todo lo que nosotros en realidad necesitamos para nosotros limpiar nuestro hogar. ¡Gracias! 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 haga, ni exactamente lo que yo uso muchachas, ustedes pueden usar lo más cómodo que sea para ustedes, lo único que los líquidos si me gustaría que los usaran 100% puro natural, porque estamos hablando que estamos limpiando nuestro hogar con estos ingredientes que en vez de gastar en los productos orgánicos, porque yo si no son estos ingredientes, yo sé que yo me voy a meter a comprar productos orgánicos y son carísimos, entonces prefiero ahorrarme un par de pesitos muchachas y hacerlo yo en mi casa, solo nos toma media hora, como siempre les he dicho, si siempre estamos organizadas muchachas en todo, de arriba a abajo, yo les garantizo que la vida se nos va a hacer más fácil y todo nos va a dar tiempo para hacer todo muchachas, así es que espero que hayan disfrutado este ratito aquí viendo Marisol preparando sus productos muchachas, nos vemos en el próximo video y ahora si van a venir buenos videos de decoraciones, de videos de lo que les había mostrado, de las cosas que había comprado, no me he olvidado muchachas, así es que estén pendientes para videos nuevos que vienen, las nuevas muchachas que nos han suscribido, simplemente denle al click, denle al like arriba, suscríbanse aquí con Marisol, no vamos a perder nada muchachas, aquí vamos a tenerle solución a todo, cuídense mucho muchachas, las adoro un montón y ya saben muchachas, nunca miren hacia atrás, siempre miren hacia adelante, muchachas, las quiero muchísimo, siempre positiva y nos vemos prontito muchachas.